Entonces en primer lugar les voy a decir qué es lo que necesitamos para hacer la actividad. Para hacer esta actividad necesitaremos marcadores, necesitaremos papel de aluminio, necesitaremos un pulverizador con agua y necesitaremos una hojita blanca. ¿Listo? Con estos cuatro materiales vamos a ver qué vamos a hacer por la tarde. Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar el papel de aluminio en un tamaño más grande que una hoja, un tamaño que sea un poco más grande que una hoja. Y lo vamos a poner por la cara que no brilla. Vemos que hay una cara que brilla mucho y otra cara que no brilla tanto. Entonces lo vamos a poner por esta cara que no brilla tanto y en esta cara vamos con los marcadores a empezar a pintar como queramos. Yo lo estoy pintando de esta manera, pero ustedes lo pueden pintar como quieran. No hay límite en lo que ustedes quieran pintar. Pueden pintar trocitos más gruesos, trocitos más delgados, lo pueden pintar como quieran. No hay ningún límite. Una vez hemos pintado todo el papel de aluminio, vemos que yo lo he coloreado así, pero ustedes lo pueden colorear como quieran. Una vez hemos coloreado todo el papel de aluminio por la parte que no brilla, vamos a coger el pulverizador de agua y vamos a pulverizar agüita por todo el papel de aluminio. Y cuando hayamos pulverizado el agua, lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner la hoja de papel encima del papel de aluminio. Y la vamos a dejar que se impregne un poquito. Cuando veamos que ya se haya mojado, levantamos la hoja y aquí tenemos nuestra obra de arte que habrá que dejar secar. Una vez la hayamos sacado del papel de aluminio, la ponemos al sol o a un sitio donde se seque y esperamos a que quede completamente seca.